hola qué tal amigos amigas de este tu canal cómo estás cómo te encuentras estamos aquí con este nuevo vídeo vamos a probar este juegazo el far light 84 en el motorola h30 fusion que tengo aquí en mis manos vamos a darle aquí comenzar justo hemos terminado lo que son los tutoriales de cómo iniciar y vamos a esperar a que inicie la partida al final de la partida te voy a mostrar cómo cuáles son los parámetros con los cuales jugamos ya que no me dejó visualizarlo vamos a darle aquí los permisos porque nos pide permisos para el micrófono se ve bastante bien la imagen estamos en una escuadra y bueno esos son quizás los héroes tú seleccionas a tu héroe yo que me quedo con estas creo que cada héroe tiene su propio cómo decirte su su habilidades y van cambiando están seleccionando los de la escuadra que quiero y van a buscar y bueno ese es el escuadrón y bueno así son las cápsulas todos van en una cápsula vamos a subirle tantito el brillo vamos a llegar a este lugar y vamos a buscar armas lo necesario para sobrevivir creo que hay gente por acá en el mapa bueno aún todavía no hay zona segura se ve muy bien la gráfica se mueve sin bronca es el juego, responde fluido vamos a ir desde el lado vamos a cruzar el puente ahora podemos conducir esta cosa ya podemos volar acá, sabroso más que creo que está activado el brillo automático más que creo que está activado el brillo automático porque se bajó el brillo pero buen canijo a ver déjame subirle el brillo no manches no veo nada ahora si Gracias. Vamos a esconderlo. Aunque no sé cómo, no sé si se eleva. Debo de aprender cómo se eleva, a ver si se puede elevar más. Gracias. 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 Vamos a brincar otra vez. Ok. Súper. Creo que hay alguien por acá. Creo que hay alguien por acá. Butine. glaube dirigido. Ya le vamos a ver el vino. Y ya está bien. Y ya. Tiene un principio. Y ya. Y ya está en ru candidate. Y alguien por si ningún problema tiene un micrófono. Y ya está mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nadie... ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nadie... ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a arreglar la nave. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!